Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Fernanda Islas y te saludo en vivo y en directo desde Fernanda Islas Boutique, donde nos encontramos ya transmitiendo una emisión más de mística para que te enteres de todo lo que tiene que ver con los astros y las estrellas y todas las energías que están en este momento preponderantemente fuertes e intensas a nivel astrológico. Y por supuesto, por supuesto, como todos los días te voy a invitar a que en este momento que ya nos estás teniendo en tu teléfono o tal vez estás viendo esta transmisión en tu computadora, en no sé, en tu tableta, bueno, pues hagas lo propio y esto quiere decir que pues energéticamente entres y vayas directamente en la transmisión. Ahí lo que vas a hacer es darle compartir y bueno, compartimos con el público que nos está siguiendo a través de Fernanda Islas Mística y por supuesto cumplimos con la tarea de hacer más grande esta comunidad y que mucha más gente se entere de cómo están las energías en este momento dándose. Un día en el que probablemente usted sienta algunos cambios físicos, es muy probable que se sienta cansado, tomen sus precauciones, nos han dicho por ahí los meteorólogos que vamos a llegar a temperaturas casi de 40 grados, va a haber un poco de bochorno porque hay algunas lluvias dispersas a lo largo de la tarde, entonces ya sabe, llueve y no es como en el centro del país, que llueve y se refresca todo, no, aquí llueve y luego se nos arma una capa de calor como si estuviéramos en una cámara de vapor intenso. Y bueno, pues parte de lo que tendremos el día de hoy también le invito a que se quede con nosotros porque vamos a estar platicando acerca de una de las áreas más delicadas de la casa en nuestros consejos de Feng Shui, vamos a hablar acerca del baño, de principalmente lo que es el retrete, el WC, el water, como usted quiera llamarle, pero pues bueno, el trono, también hay mucha gente que le dice el trono, bueno, pues ahí vamos a estar platicando acerca de esto, bienvenidos, bienvenidos todos y vamos a saludar a Zahara Abdala, vamos a preparar la cámara para saludar a Zahara Abdala, que en este momento rápidamente se está instalando, ¿ya Zahara? Bueno, pues ahí está, saluda a la gente. Hola, buenos días. Ahí está, mira, ya no te puse la luz completamente de lado, ahora sí te ves bien, vamos a ver, Zahara, vamos a hacerte una toma más cercana. Qué horror. Ahí estás. Zoom. Mira, así funciona la lámpara, no se te ve ni una sola arruga, digo, en la ropa. Claro. ¿Cómo estás, Zahara? Muy bien. Lista, ¿qué novedades nos tienes? Bueno, pues el día de hoy les recuerdo que ya si no están inscritos aún en el Club de Fans, pues ya les queda menos tiempo, recuerden que este sábado pues hay un evento especial y seguramente pues se van a divertir muchísimo en él, así que aprovechen el día de hoy y por supuesto hoy es jueves, eso es bueno, se acerca el fin de semana, eso es muy bueno. Eso también es bueno, es buena señal y bueno, pues ahí regresamos con Zahara, mira usted donde le estoy enfocando, gracias Zahara, continuamos contigo a lo largo de este programa y sigue abierta la invitación, ¿eh? Sigue abierta la invitación para aquellas personas de la carrera de comunicaciones, que sepan un poco de diseño y que quieran tener un trabajo de medio tiempo, fíjate, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, nada más, y bueno, pues la paga este acuerdo a las aptitudes, entonces ¿para qué? Para que te incorpores con nosotros en el equipo de Fernanda Islas Boutique para todo lo que tiene que ver con redes sociales y con esta transmisión, porque ¿sabes qué? Ya no nos damos abasto, ¿verdad? Ya no nos damos abasto, llegó el punto en el que uno tiene que saber hasta dónde llegan sus limitaciones y entonces o seguimos consultando o seguimos haciendo contenido para este programa, pero lo que sí tenemos, lo que sí tenemos aquí es ya a la gente que está en este momento participando con nosotros, de verdad, muchas gracias a todos aquellos que se están conectando, porque hoy tenemos un sensacional hashtag y el hashtag es hashtag no soporto que, a ver Sahara, yo sé que te vas a inspirar de muchas maneras, hashtag no soporto que, no soporto que Mercurio me haga malas jugadas Uy, 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 ya, luego, luego, ya ves cuando agarramos a Mercurio y le echamos la culpa a Mercurio de todo, bueno, pero fíjate nada más nuestro regalazo del día de hoy es un dije de árbol de la vida, este dije es de plata, está valuado en 999 pesos es un dije de árbol de la vida y además de ayudarle, porque es un bonito obsequio es un bonito regalo para las mujeres o también es un bonito regalo que nosotros nos podemos dar a nosotras mismas, este dije de árbol de la vida incrementa la energía de prosperidad y el bienestar personal y el bienestar familiar también y por supuesto también ayuda a incrementar las ganancias y sobre todo las que son a corto plazo, fíjate, con la piedra que tiene y con la plata esterlina vamos a crear una combinación bastante sensacional, recuerda que este regalo es para participar con el fantástico hashtag no soporto que y de esta manera rápidamente puedes empezar a mandar tu mensaje no soporto que, me pones la respuesta, me pones tu fecha de nacimiento y también agregas ahí la pregunta, recuerda que es súper importante la pregunta y sobre todo etiquetar a un amigo para que podamos funcionar de buena manera no voy a contestar ninguna, ninguna de las predicciones que me lleguen si no tiene todo completo es momento de conocer entonces cómo le va a los astros y las estrellas bueno, más bien a cada signo de acuerdo a los astros y las estrellas ¿estás lista Sahara? así es bueno, pues arranquemos entonces el día de hoy con Aries buscas cambios y quieres explorar situaciones diversas que te hagan sentir con más variedad en tu día a día, tratarás de modificar ciertos hábitos que sabes no están siendo muy benéficos para tu vida en este momento trata de equilibrar la balanza con los que convives pues para que exista armonía debes dar y recibir en la justa medida de lo contrario comenzarán los reclamos de una de las dos partes llegó el tiempo de Tauro das un paso más que te acerca a lograr una meta pero lo importante es no dejar que las dudas sobre si es bueno o no te detengan de último momento pues sabes que lo has planeado desde mucho tiempo atrás despeja tu mente y busca salir de la rutina es un día fantástico para dedicarte un poco más de tiempo a lo que has venido queriendo hacer por ti mismo y hasta hoy no has podido lograr momento de ver qué le depara el destino a Géminis amaneces con un temperamento volátil debido a tantos movimientos astrales que generan tensión en este momento para ti no resulta fácil para ti controlarte y puedes estallar con facilidad cayendo en actitudes que nada traen de positivo lo mejor es canalizar esos impulsos desde otra perspectiva que te ayuda a desestresarte mantener un bajo perfil en este momento será de gran ayuda es tiempo de conocer cáncer tus emociones se encuentran a flor de piel por ello trate en la medida de lo posible de controlar lo que puedas y lo demás solo déjalo fluir hoy vives una realidad diferente a la que imaginaste y si logras adaptarte de mejor forma podrás aterrizar tus fantasías para que no queden en el aire y fácilmente distinguir entre la realidad y lo que hoy está solo en tu imaginación de este modo te irá mucho mejor atención, Leo hay situaciones en las que tendrás que enfrentarte cara a cara con quien alguna vez fue tu aliado amigo o inclusive algo más pero que hoy la vida los confronta por situaciones que vivieron en su momento y que no será grato recordar tu actitud en este día es un tanto autoritaria y vas a querer que todos marchen a tu ritmo lo cual no es algo que le agrade a todo el mundo es tiempo de Virgo hay que buscar mediar entre las emociones que se empiezan a salir de control y lo que llevas en la cabeza ahora resulta un tanto complicado diferenciar que es lo más sano para ti hacer en este tiempo que es por de más intenso deja que las cosas caigan por su propio peso y no precipites ninguna decisión si no te sientes del todo seguro de poder llevarla a cabo de principio a fin momento de irnos con Libra tu mente no para hay dudas que pueden empezar a invadirte y buscarás respuestas a tus interrogantes con personas que no se encuentran en su mejor momento para poder prestarte la atención que requieres así que no te tomes las cosas a modo personal y comprende que tú estás en una frecuencia distinta a ellos así que por ahora tendrás que resolverlo de otra manera llegó el tiempo de escorpión tu economía está recibiendo un buen impulso las negociaciones que cerrase tan solo unos días atrás gracias a la insistencia de alguien que te impulsó a hacerlo están dando señales favorables y frutos que cosecharás en poco tiempo lo que más requieres en este tiempo es tolerancia y paciencia para tratar con aquellos que no comparten la forma de hacer las cosas y tienden a criticarte uy 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 que feo sonó eso eh sagitario tienes frente a ti una oportunidad de catapultarte a nuevos niveles en tu ámbito laboral que te dejarán buen sabor de boca dedica un poco más de tiempo para encontrar soluciones prácticas hay una fuerte tendencia a mostrar tu lado más serio y objetivo te resulta una situación complicada de llevar a cabo pues habitualmente es más fácil ser dulce y tranquilo pero hoy es importante llevar las cosas por un camino distinto es momento de capricornio olvídate de lo que te dice la gente que no ha logrado nada ellos siempre están llenos de temores que no van contigo y mucho menos hoy que tienes toda esa fuerza interna para aventurarte a hacer cosas que antes no has probado pero que te inquieta la posibilidad de experimentar eres un ser creativo y en este periodo tu fortaleza dependerá de la posibilidad de hacer cosas diferentes momento de ir directamente con acuario tu criterio y forma de pensar se han visto sometidos a grandes ataques pues no todos coinciden contigo y por ello debes liberar la atención que se ha ido acumulando de no hacerlo simplemente puede ser la razón por la que tu sistema comienza a experimentar cambios importantes a nivel interno lo mejor es tomar un poco de tiempo para respirar y hacer lo que puedas hasta donde puedas sin forzarte y cerramos este bloque de horóscopos con piscis con las cosas en su justo sitio trátese de quien se trate no estás en este momento para andar con contemplaciones a quien está afectando los resultados de tu labor habrá tiempo de recargar pilas si dedicas un poco de tiempo a las actividades que más te gustan de esa manera tu mente podrá despejarse y regresarás con más energía y vigor para continuar con los pendientes vamos ahora con nuestras fabulosas predicciones esas que a todo mundo le gustan y que nos hacen muy felices muy muy felices recuerda que el hashtag que tenemos el día de hoy es no soporto que y ya estamos listos y preparados para que nos mandes tu mensaje aquí están llegando muchísimos a nuestro a nuestra transmisión y estamos esperando que pongas las cosas de forma correcta recuerda primero pon el hashtag no soporto que después contesta que es lo que no soportas pero cuidado porque veo que muchos ponen copiar y pegar copiar y pegar y va a llegar el momento en el que el facebook te bloquee porque piense que eres un spam entonces ten mucho cuidado y mejor vele cambiando la frase después le vas a poner tu fecha de nacimiento y tu pregunta y al final recuerda etiquetar a un amigo porque la predicción que leamos y no esté con la etiqueta del amigo simple y sencillamente la vamos a dejar pasar porque no está completa luego no digan que no les dijimos vamos a iniciar entonces con los que ya han llegado por aquí dice buenos días buenos y bendecidos días a ti y a tu equipo gracias gracias a diana rodríguez muchísimas gracias y dice escuchen y ven algo pues si si se está escuchando no si se está viendo según nosotros si según al menos no ha habido ninguna otra protesta dice no soporto que me mientan soy mujer de virgo del 13 de septiembre de 1990 en el amor por favor con el hombre del 17 de noviembre de 1987 veamos que cartas deparan tu destino en este momento y hay cosas que están fraguándose en las situaciones intensas intensas e íntimas deberás de mantener bajo un bajo perfil para poder seguir llevar acá llevando a cabo esta relación porque de lo contrario vas a tener muchas complicaciones con esta persona recuerda que sobre todo a los hombres de escorpión no les gusta que estén ventilando sus cosas con nadie más y bueno suelen ser muy agresivos cuando sienten que alguien está penetrando la intimidad o alguien está comentando sus cosas no sabes no es cuando peor se ponen los hombres de escorpión las mujeres somos diferentes las mujeres somos un poco más agresivas después de todo si en serio y bueno pues nos vamos con más y dice no soporto que sean injustos soy del 22 de julio del 81 en general en cuestiones de tipo general para ti una preocupación económica está tomándote por sorpresa la resolución que se va a dar ante esto hay ayuda de parte de otros y esta ayuda va a ser sumamente positiva pero cuidado no dejes que el falso orgullo se interponga entre tú y las cuestiones que en este momento podrían ser bastante buenas para llevar al cabo sin esperar ningún tipo de recelo emocional y continuamos por acá y dice no soporto que organicen mi tiempo primero de junio de 1973 gracias Fer gracias a ti y vamos a ver tus cartas en este momento nos hablan de cierta intolerancia como buen Géminis estás atravesando un momento complejo un momento difícil un momento en el cual tus emociones están reservándose guardándose como que no quieres mostrarlas realmente porque piensas que si las muestras en ciertas situaciones que no tienes el total control bueno pues estas podrían revertirse o podrían salir lejos de como tú quisieras entonces ten precaución dice no soporto continuamos con más y dice no soporto que no me pelen pues te voy a contestar como decían por ahí pues ni que fueras fruta como que no te pelen saludos y bendiciones Fer soy del 18 de diciembre de 1972 con el 21 de marzo del 65 que futuro nos depara en cuestiones de índole romántico precaución mucha precaución porque fíjate pocas veces suelo hablar de esto pero en esta ocasión estas dos cartas me están indicando que podrías tener algunas personas que estén tratando de involucrarse en cómo llevan ustedes dos la relación pero de una manera no divertida esta persona que está tratando de meterse en donde no le llaman puede ser que sea alguien que esté interesado o interesada más bien en que la relación entre ustedes dos no prospere y podría estar haciendo algunas cosas no muy buenas así que espero que tengas tus protecciones en este momento bien activas porque de lo contrario pues vas a tener algunos algunos altibajos dentro de lo que viene y continuamos con más y dicen no soporto que me digan que me tranquilice eso es horrible nunca te ha pasado Zaja que te dicen estás pero que te lleva la jijurria y te dicen calma tranquila tranquila mis polainas bueno así de alteradas están las cosas vamos a ver que nos depara tus cartas y dicen no soporto que me digan que me tranquilice 23 de septiembre del 76 en el amor con la mujer del 22 de septiembre del 85 y la mujer del 1 de diciembre del 81 sin filtro bueno en este momento a nivel emocional hay demasiada demasiada euforia y esto puede estar resultando un poco contraproducente definitivamente tu atractivo está siendo muy peculiar y vas a llamar la atención de personas que anteriormente ni siquiera te imaginaste que pudieran estar siendo propensas a tener un cambio en tu vida pero ahora están muy presentes entonces yo te diría tranquila ya sé que no te gusta que te digan que te tranquilices pero tranquila respira profundo la carta de la estrella nos dice que próximamente habrá un cambio positivo unida a la rueda de la fortuna un cambio que va a ser positivo en tus factores emocionales así que respira profundo y trata de mantenerte ecuánime bueno si no quieres tranquila por lo menos mantente ecuánime nos vamos con la última de este bloque y dice por aquí no soporto que no me paguen en lo económico y en el amor 22 de noviembre de 1973 es horrible es horrible que te deban y no te paguen porque cuando tú le das algo o le prestas algo a alguien siempre lo haces con buena intención y de repente la otra persona puede no estar tomándolo de esa manera aquí lo que veo es que hay dinero que llega a tu vida también tienes una relación sentimental con buenos aspectos en este momento hay lujuria, amor, pasión, intensidad y me marca que tal vez sientes que tu vida no está fluyendo como tú lo esperas pero los cambios están por venir septiembre será un mes fabuloso para ti verdaderamente sensacional y podrás darle vuelo a la hilacha como dicen por ahí vamos a recoger las cartas en este momento para poder irnos con lo que sigue te has preguntado alguna vez te has preguntado por qué es tan importante la el área del baño en nuestra casa te has preguntado alguna vez por qué siempre que hablamos de Feng Shui te decimos ten mucho cuidado con el baño porque el baño es una de las áreas más importantes bueno pues vamos a descubrirlo en nuestro nuestro tema del día de hoy que corresponde a las energías que van de acuerdo con el Feng Shui y vamos a platicar acerca de este lugar tan tan delicado que es precisamente el baño el baño debe de ser una zona ventilada debe de ser una zona que resulte agradable a la vista y también agradable a los sentidos esto quiere decir pues la vista es uno de los sentidos pero también el olfato el tacto entonces debemos de buscar lugares que puedan o sea diseños para nuestro baño que puedan ser espaciosos y que de alguna manera de acuerdo al tamaño pues busquemos colores que se presten si tú tienes un baño pequeño nunca le pongas un color demasiado intenso como los diminutos que te estiras y tocas la pared bueno hay baños en los que te puedes estar sentado en el retrete bañándote en la regadera y lavándote los dientes al mismo tiempo porque todo está demasiado cerca pero imagínate que un baño de ese tamaño un baño pequeño lo tengas pintado en un color oscuro no 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 qué cosa además de que se va a ver muy lúgubre pues también nos va a restar espacio otra cosa que es súper importante es la iluminación natural la iluminación natural nos ayuda a que no haya humedad que no haya moho si tu baño no está bien ventilado y no tiene una buena iluminación natural no van a entrar los rayos del sol no se va a secar rápidamente el agua y entonces vas a tener acumulación de hongos que van a propiciar tres cosas horribles la primera es un aspecto espantoso la segunda es un olor horrible y la tercera es una baja de energía porque el baño es justamente por donde se va el dinero entonces pero no nada más se trata en sí de cómo se vea el baño sino también hay algo muy importante que es el retrete el retrete o la taza del baño el water como usted quiera llamarlo es súper súper importante que por lo menos por lo menos dos veces a la semana lo limpiemos o sea no nada más estamos hablando de bacterias estamos hablando de energía porque el baño es el lugar donde la energía se va rápidamente y al irse pues nos causa muchísimas complicaciones pero también cuando la energía es negativa porque está en un lugar donde hay mucha suciedad entonces tenemos una energía contraproducente y lejos de traernos abundancia nos va a traer escasez y una de las cosas Sahara que más nos trae escasez es no contar propiamente con una tapa de baño es cierto tapa del water eso sí es cierto incluso en algunos centros comerciales sorpresa no hay ni siquiera el asiento ¿cómo no va a haber el asiento? sí, te lo juro o sea el water sí o la tapa la tapa exactamente sí, es muy importante hay gente que piensa que es más higiénico no poner una tapa pero en realidad eso propicia que económicamente el lugar se vaya lenta y suavemente a la quiebra lenta y suavemente hacia abajo ahora, hablando de quiebras cuando la tapa del water está quebrada es peor aún me ha tocado ir a lugares donde te sientas y la mitad de la tapa de la parte donde tendrías que colocar tu derrier tus pompis está rota y bueno, hay ocasiones en las que está rota por completo y hay ocasiones en las que está medio rota porque es de un plástico muy endeble alguien con mucho peso se sienta la rompe y luego te queda pellizcando la pompa nunca te has pellizcado la pompa así en alguna ocasión o te sientas y se pandea de tan suave que está no, sí, que sientes que tú también te vas a ir al interior del water es horrible, es horrible entonces, ¿por qué tendríamos que ponerle una tapa a nuestro retrete? porque simple y sencillamente es muy importante que pongamos una tapa para que cuando nosotros le jalemos al water no se vaya la energía positiva la energía positiva pues se ve contaminada porque ya te había platicado en alguna ocasión que cuando tú le jalas al water Sahara tienes una altura de un metro en donde esta espiral que está haciendo el water para poder llevarse todo el contenido de lo que ahí se ha depositado bueno pues sube las bacterias a un metro aproximadamente qué horrible entonces tú muy valientemente le jalas con la tapa hacia arriba y tú piensas que todo está perfecto pero en realidad todas las bacterias que hay en ese water que si es un baño público imagínate cuánta cantidad de bacterias y virus hay gente que está desayunando y todo lo que te puedas imaginar es que es importantísimo que se lo digamos porque si no, luego no lo toman en consideración real entonces también algo que es importante en este caso te estoy mostrando Sahara una figura donde la tapa del baño es un poco más grande que lo que es el water existen actualmente tapas que van de acuerdo al tamaño de la cadera que tienen los integrantes de la familia sí, no tienes que cambiar todo el water no, ahora ya nada más tienes que cambiar la tapa porque hay ocasiones en las que llegamos y la tapa está así como que muy pequeña y otras en las que está demasiado grande si hay una familia donde las caderas son pronunciadas entonces podemos conseguir una tapa un poco más grande más rígida, más segura y esto va a hacer que no tengamos problemas de que se esté quebrando constantemente es importantísimo que el baño siempre tenga su tapa por lo que ya habíamos mencionado antes en la actualidad hay diferentes estilos de retretes como por ejemplo aquí te estoy mostrando uno que es un retrete cuadrado ya sabes que los diseños actualmente están muy minimalistas van muy de avanzada, muy modernos pero lo importante es que tú tengas un retrete en casa que te resulte cómodo porque hay unos que son muy bonitos pero son tremendamente infuncionales y sobre todo incómodos a mí se me antoja que este que es cuadrado puede llegar a ser un tanto incómodo porque pues no tiene la ergonomía del cuerpo y esas puntas tarde o temprano te van a lastimar es lo que pensé entonces o sea esa tapa se ve un poco cómoda pero tal vez no resulte tan agradable cuando ya estés ahí y hay ocasiones en las que tenemos que estar largo tiempo ahí tú lo sabes Sahara hay momentos en los que uno va consulta el celular lee todos los horóscopos se avienta los chismes de la semana bueno tardas 40 minutos en el baño y mientras tanto apúrate ¿qué tanto haces ahí adentro? pues lo que hace uno normalmente en el baño leer el celular claro por supuesto ya no el periódico ya eso ya pasó fíjate ahora entendemos a los abuelos y a los papás que leían el periódico y también es súper importante me encontré esta imagen y yo digo que todos deberíamos de tener una imagen así una imagen donde te diga por favor apunta bien y este es directamente para los caballeros porque normalmente ellos como no se tienen que sentar para hacer del uno pues no importa si todo queda salpicado alrededor si además te van y te dejan la tapa arriba te dejan la tapa arriba o no levanta la tapa completa no levantan el sillón de la tapa y entonces mejor les pedimos que apunten bien que lo hagan como una especie de competencia y apunten exactamente al centro para que nada quede por otro lugar por favor y también me encontré otra imagen que se me hizo muy curiosa muy divertida aunque no me gustó mucho la imagen del cerdito ahí pero creo que la intención es lo que cuenta y dice baja la tapa cochinito bueno la imagen es un cerdito al final y evoca precisamente eso para que a uno no se le olvide bajar la tapa y tú dirás ¿dónde venden estas tapas? yo necesito una para que mis compañeros de trabajo o tal vez para que las personas que viven en mi casa no se les olvide bajar la tapa bueno estos son unos stickers unas calcomanías de vinil que se mandan a hacer en los mismos lugares donde se hacen las cosas para el vidrio para el refrigerador bueno en cualquier lugar donde hacen cosas de lonas ahí te los pueden hacer y puedes poner ahí no sé se me ocurre este el nombre de Manuel baja la tapa por favor o Carlos no se te olvide cerrar la tapa o sea y luego llega la visita la visita la visita y también puedes poner ahí agradecemos bajar la tapa porque también luego la visita también luego tiene costumbres medio extrañas ese es más pola ahora otro detalle también importantísimo cuando estamos hablando del baño no nada más del retrete sino que el baño en general es evitar los colores de color perdón las tonalidades de color rojo el rojo el violeta el magenta y el rosa son colores que no son en absoluto propicios para el baño ¿por qué? porque estamos evocando el elemento fuego y mira aunque se ven muy bonitos y hay muchos baños que actualmente los los decoradores los arquitectos o el que está construyendo el baño ay mira qué bonito se ve vamos a ponerle rojo pues tenemos elementos que son contrarios porque recuerda que el color rojo magenta violeta el morado el lila el rosa son colores fuego y estos colores van muy contrarios a la energía que tiene el baño que en su momento pues es una energía de agua y el agua con el fuego resulta en contrarios y te acuerdas cuando se puso de moda igual que eran como cafés o colores así como marmoleados si bueno si exactamente que eran muy obscuros y tampoco es propicio a menos que tengas un baño totalmente grande si tú tienes un baño de 5 por 5 no tienes que preocuparte por el color café ni por el color negro que también está de moda pero lo que sí te tiene que preocupar es que recuerda que nosotros al menos vivimos en una zona donde el agua es muy dura y el agua normalmente tiene mucho calcio aquí en estas zonas entonces este calcio va a manchar tu porcelanato tu loseta y vas a tener mucho más trabajo entonces siempre los colores claros ahora tampoco te recomiendo que el baño sea blanco blanco porque es un baño que siempre se va a ver sucio el piso me estoy refiriendo al piso y a las losetas que están alrededor siempre lo más conveniente es poner un piso como dicen por ahí tapa tierra un piso beige con algunas vetas por ahí como observamos en esta imagen que el piso sí es adecuado pero si pusiéramos un piso completamente blanco de verdad que es un amo a quien servir porque entras tantito al baño y ya se ensució lo volteas a ver y ya se ensució entonces tengan precaución ahora otra cosa que quiero comentarte es una cura que está muy de moda en Feng Shui es el hecho de que cuando hablamos específicamente del lavabo pues los los chinos sugieren poner algunas piedras que corresponden al elemento tierra y son unas pequeñas piedras pero ya sabes que nunca falta el exagerado y en este caso hay quien le pone bueno medio costal de piedra de río pintada de dorada porque así piensa que el dinero le va a rendir más o va a ser más fructífero pero aquí estamos viendo un ejemplo clarísimo en realidad no necesitamos tantas piedras no necesitamos tanto basta con algunas piedras mira en esta imagen está un poco exagerado también para mi gusto yo normalmente suelo poner en mi casa dos o tres piedritas y esto sabes cuándo se usa cuando no tenemos tapa del drenaje del lavabo te ha pasado sí claro que la mayoría de los lugares aparte de que te encuentras el lavabo con la colección de pastas de dientes de los últimos 15 años en serio tienes ahí el rezago del jabón de los últimos 8 meses va creándose una gama de colores bueno además mucha gente estila lavabos que no tienen tapa y recuerde que todas las coladeras siempre nos van a llevar a perder dinero económicamente esto es muy importante porque usted dirá en serio le pongo unas manos no le ponga tantas piedras póngale 3 o 4 pero el chiste es que no se vea el huequito del drenaje ni en la regadera ni en el lavabo y si tiene tina pues también entonces que podemos hacer poner estas piedras 4 o 5 piedras de río no necesitas pintarlas de dorado eso ya es una exageración pero si 4 o 5 piedras de río y le puedes este puedes lavarte las manos perfectamente esto evidentemente filtran el agua pero siempre hay que dejar perfectamente impecable el lavabo yo le sugiero que para mejores resultados siempre tenga una toallita de estas de manos a un lado o una microfibra cuando usted ya se lava las manos ya enjuagó perfectamente su lavabo y en ese momento toma su microfibra le pasa a las llaves porque siempre quedan mojadas y se van manchando le pasa en ese momento lo seca y después se cae al interior del lavabo de esta manera su lavabo se va a ver siempre como si fuese nuevo y recuerde que pues estos son tips de Feng Shui que son bastante interesantes e importantes que nos pueden hacer la vida mucho más grata y nos van a traer cosas sumamente positivas para poder tener una energía correspondiente a mayores ingresos luego viene la gente y me dice es que seguro me están haciendo una brujería porque no me alcanza el dinero se me va como agua entre las manos pero antes los mando a revisar todos estos detalles como está tu baño que tan limpio está tu baño a veces tenemos canceles y están todos rotos deteriorados rayados manchados con hongos entonces mejor no tengas cancel quítalo y hay una combinación de cerricida con un poquito de jabón que siempre va a funcionar para quitar todos los hongos si tu baño no tiene una buena ventilación pon un extractor eso también nos va a ayudar a que tengamos una mejor circulación del aire se ríe la gente sobre todo me pasó con una una casa que me tocó vender una una casa que tenía y en estos lugares de calor a mí me resulta pues muy lógico poner un ventilador pequeño en el área del baño y me acuerdo que cuando cuando esa persona iba a comprar la casa me decía es que en serio esto nunca lo había visto un ventilador en el baño pero a poco no te suena muy lógico la verdad no te ha pasado alguna vez que estás sentado cómodamente revisando tu celular y empiezas tic tic a gotear porque el calor del baño un baño con mala circulación de aire evidentemente se va a encerrar pues no nada más el aroma sino se va a concentrar el calor al momento de tener un ventilador no sé si lo sabes los ventiladores tienen dos niveles por eso tienen un botoncito y hay gente que no lo sabe para que ser ese botoncito para dar aire o para funcionar como extractor de aire y si ese ventilador queda en un buen nivel en donde pueda ventilar todo tu cuarto de baño que si no es muy grande pues consigue un ventilador pequeño si los hay ponlos en el techo de preferencia entonces eso va a ayudar a que la circulación del aire sea mucho más positiva y el dinero te rinda de mejor manera de verdad ponle atención a tu baño y vas a ver como las situaciones económicas empiezan a cambiar dramáticamente te recuerdo que hoy tenemos un fabuloso regalo con este hashtag que estamos teniendo y es no soporto que el regalo que te puedes llevar el día de hoy es un dije un dije del árbol de la vida este dije está valuado en 999 pesos es plata esterlina con cuarzo pulido y nos ayuda a incrementar la energía de prosperidad y bienestar personal y familiar también ahí tenemos también que es ideal para personas que buscan incrementar sus ganancias a corto plazo también es muy positivo para todos los temas que tienen que ver con las cuestiones de la salud y pues con aquellos beneficios que están buscando a nivel económico entonces recuerda el hashtag del día de hoy es no soporto que y bueno no soporto que te tardes tanto tiempo hablando y no haya predicciones seguramente es lo que estás pensando pero ya nos vamos directo con más predicciones ah por cierto si tú quieres este dije pues es muy sencillo es muy fácil porque en Fernanda Islas Boutique tenemos este y otros dijes más disponibles para ti y para toda tu familia lo único que tienes que hacer es visitarnos donde nos vas a visitar muy sencillo visítanos en Fernanda Islas Boutique en la calle 21 número 102 letra B por 20 y 22 en la colonia de Cimna y puedes pedir información también al 938 0502 pero no puedes venir bueno pues tenemos ofrecemos también lo que es la Boutique Online que tenemos un WhatsApp para que te comuniques directamente con nosotros a través del 99 92 35 0177 y llegó el momento de irnos con más predicciones vámonos arrancando directamente y dice por aquí vamos a ver dónde se para dice no soporto que la gente sea hipócrita 10 de mayo del 73 en lo sentimental y lo económico las situaciones de índole sentimental van a tener cambios gradualmente despacio lento como un buen tauro que eres hay que llevar las cosas paso a pasito pian 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 pianito y hay un equilibrio en esto y al final vas a tener una buena cosecha no pierdas el centro de lo que tiene que ver con tu atención en cuestiones económicas porque estás a punto de recibir ideas o inspiración que va a resultar mucho muy benéfica para ti en todos los ámbitos de tu vida y dice por acá no soporto la injusticia 22 de noviembre del 73 en lo económico y en el amor bendiciones bendiciones también para ti hay algunas cosas que estarán terminando pronto estas situaciones que se van a estar concluyendo van a ser verdaderamente drásticas vas a tener un corte fíjate esta carta de la muerte nos habla de que vas a tener un corte en situaciones que anteriormente habías estado negociando y que si no lo haces si no hay este corte económicamente puede ser una forma de llevarte a una situación que no sea tan positiva o también lo que podría representar es que debes de hacer un corte con aquellas personas que se están aprovechando de ti basta ya de eso hay que parar inmediatamente y hay que dejar que las cosas vengan de otra manera dice feliz de oírles ya de regreso un abrazo dice por aquí Pilar Castillo pues muchas muchas felicidades que ya estás de regreso ¿te acuerdas de doña Pilar? es aquella que anda viajando por todo el mundo bueno pues ya está de regreso que bueno me da mucho gusto Pili que estés de regreso y dice no soporto que haya discriminación 29 a ver a ver 29 del 19 del 78 ¿qué mes es el 19? a ver Erika ¿cuál mes es ese? que no lo conozco mira nada más porque anda uno en lo que está si no me hubieras agarrado en bajada dice no soporto el maltrato animal primero de junio este ya lo leímos vamos a ver por otro lado dice no soporto que desconfíe de mí la mujer virgo del 19 de septiembre del 90 en el amor por favor con nombre escorpión del 19 de noviembre del 87 y es que aunque no lo crean señoras aunque no lo crean damas los hombres también tienen su corazoncito y también les molesta cuando hay esta desconfianza que pudiera llevarlos a tener como que pues oye me estoy portando bien y tú todavía estás desconfiando pues para eso mejor me porto mal si de todos modos vas a estar desconfiando sentimentalmente no andas muy bien como buen escorpión en este momento no estás atravesando tu mejor momento pero lo que sí te puedo decir es que viene un cambio fabuloso económico y ojo eh si nos está viendo tu pareja dile que estas no son pinches viejas perdón perdón no son viejas ches viejas fue muy natural no son esas viejas arrastradas que se te están ofreciendo porque el otro día me dice un señor dile a mi esposa que significan las cartas porque me dijo es que pedí una predicción por ti y salían muchas mujeres ahí no todas las cartas que tienen mujeres eh pues representan a la figura femenina representan otras cosas representan energía y representan energía suave así que pues de todos modos van a seguir desconfiando de ti así que lo mejor que te propondría es que tengas un tratamiento de flores de vac para los celos sería bueno ponerlo en el garrafón de agua y así ir dejando que poquito a poquito vaya funcionando no crees Sahara así es que cosas bueno uno es escorpión y a veces se le salen esas palabras tabasqueñas y mexicanas más bien o nada más son tabasqueñas dice no soporto que toda la gente crea que tiene la razón 23 de septiembre del 76 en el amor con la mujer del 22 de septiembre del 85 este ya lo leímos ya lo leímos fíjate que curioso es que hay muchas personas poniendo sus comentarios porque ya entendieron que así es como se pueden llevar el regalo dice no soporto que mi quincena se gaste rápido soy del 20 de marzo de 1984 en salud bendiciones ay no no pusiste no etiquetaste a un amigo qué lástima mira hasta las cartas había sacado ya pero no se vale no puedo no puedo así que estamos muy perrunchos ahora así que lo siento mucho vamos a ver quién más está por aquí y dice no soporto que estén de metiches 3 de enero del 87 en lo económico y en el amor sin filtro gracias Fer bendiciones bendiciones también para ti vamos a ver que estén de metiches 3 de enero de 1987 y es que hay muchas personas que van a estar tratando de pues averiguar más acerca de tu vida pero es que tú tienes la culpa dirían por ahí porque tienes una vida mucho más interesante que la de los demás y entonces quiénes están de metiches aquellos que no tienen muchas cosas que hacer en su vida aquellos que su vida no es tan trascendental porque si a ti te está yendo bien si tú te sientes feliz si tú te sientes contento con lo que eres con lo que estás haciendo o teniendo en este momento en tu vida pues no tienes la necesidad de andar de metiche en ninguna otra vida estás tan ocupado que realmente ni siquiera necesitas ese tipo de circunstancias o situaciones bueno les recuerdo que tenemos tenemos predicciones completamente gratis en Fernanda Islas Boutique y es un servicio que es totalmente totalmente permanente que quiere decir esto que todos los días de lunes a sábado tenemos estos estas tres preguntas gratis déjeme que se lo ponga aquí vamos a ver son tres preguntas que usted puede venir a consultar completamente gratis ahí está completamente gratis a donde aquí en Fernanda Islas Boutique venga visítenos calle 21 número 102 letra B por 20 y 22 en la colonia Itzimna estamos aquí a media cuadra antes del parque de Itzimna y es muy fácil que usted pueda venir lo único que necesita es venir en los horarios convenientes que pues son desde las 9 30 hasta la 1 30 y de 4 de la tarde hasta las 7 30 estamos aquí para servirle en lo que usted diga y necesite usted llega pasa de inmediato a esta consulta si no tiene cita nos están apoyando Carmen y también está Gaby Carmen en la mañana conmigo y Carmen y Gaby en la tarde pero si usted quiere una cita pues lo único que tiene que hacer es llamarnos para apartar su espacio al 9 38 0 5 0 2 súper importante usted tiene que estar 10 minutos antes porque si no llegas 10 minutos antes entonces al momento de que te toque tu cita no estás aquí sale va y chupí es que solamente me atrasé 5 minutos sí pero de una cita de 10 entonces la consulta es gratuita pero si somos muy puntuales o tratamos por lo menos de ser muy puntuales en nuestra agenda en la medida de lo posible para poder atenderte en tiempo y forma de manera de manera positiva así que ya lo sabes y bueno llegó el momento de ver quién se va a llevar este súper regalo me encanta el regalo del día de hoy es un dije sensacional y vamos a ver Sahara ya estás lista lista bueno vamos a ver arráncate Sahara Pedro Pablo Pérez Pereira espera 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 dejo poner el celular en donde tiene que ir para que la gente pueda ver cómo se va a realizar ahí estamos listo ahí está Pedro Pablo Pérez Pereira pobre pintor portugués pinta preciosos paisajes por poca plata para poder pasear por París ahí está vamos a ver y vamos a ver aquí porque esta pantalla está mucho más pequeña y tenemos que Olga, Olga a la triste, Olga a la triste y dice, hashtag no soporto que yo no esté en Mérida, saludos desde la ciudad de Querétaro, Querétaro y una predicción para mí, bueno ya la predicción no te tocó, pero te tocó este fabuloso, dije mira nada más el regalazo que te estás llevando el día de hoy, Olga, está sensacional y qué bueno, qué bueno que estás participando con nosotros y qué bueno que desde Querétaro nos estás viendo, un saludo a toda la gente que nos está viendo desde cualquier lugar, a ver desde Campeche, Chetumal, desde Ucú, desde Progreso, desde su cama también, México, en Toluca, en Puebla, en Chihuahua, también hay gente que nos ve desde Nayarit, un saludo a una persona que se acaba de comunicar también con nosotros desde Baja California y de Venezuela, de Chile, de Argentina, de Los Ángeles, California, también allá en Estados Unidos, una persona de Canadá y tenemos un, ¿sabes qué? Ayer estaba platicando con Tila María Sesto y me decía, por fin pude ver tus transmisiones y le digo, ¿y por qué no las podías ver? Pues ella, no sé si lo sabes, no se levanta temprano. Me imagino. Entonces, pues como su trabajo es, ahora sí que literalmente de noche, entonces nunca a estas horas está despierta y me dijo, cuando me fui a Japón, tu transmisión allá era en la noche y era muy padre porque pues yo estaba así como que recostada en mi cama, este, extrañando la maca y estaba viendo las transmisiones. Así que le mandamos un fuerte abrazo y que le vaya muy bien con esta obra que, ¿ya viste qué obra van a poner Nani, Mactá y Tila María? Sí, todavía no entiendo. ¿Cómo es? ¡Conio, Miki! No llegaste. Está muy divertida. Acuérdate que Tila hace ese famosísimo hashtag, cuando no vino Luis Miguel. Y bueno, pues seguramente dicen que por ahí que van a contar el capítulo perdido de lo que pasó cuando no vino. Seguramente va a estar muy divertida. Este, esperamos que nos dé boletos para regalar próximamente. Mientras tanto, que tenga usted un excelente día. Sahara, gracias por estar con nosotros. Pues nos escuchamos el día de mañana. Mañana en punto de las nueve, si la transmisión, el internet y todo lo que sucede alrededor de esto nos permite estar con ustedes, estaremos en punto de las nueve de la mañana. Muchísimas gracias. Mientras tanto, que tenga usted un excelente día. Sale, bye, shupi.